Se descubre una placa que ostenta su nombre, Cuarto Centenario, en homenaje al cumplimiento de 400 años desde la fundación de Córdoba. Al atardecer y al acercarse la hora de la función, se ameniza la espera en amable reunión en la confitería capaz de albergar 300 personas. Largas caravanas de automóviles son eficientemente ubicadas y ya todo está dispuesto para que la gigantesca pantalla de 20 metros por 40 reciba las primeras imágenes cinematográficas de este importante centro de atracción que se incorpora a la progresista actividad cinematográfica nacional.